al cielo, la copa llegaba hasta el cielo y dice que los animales se hacían bajo la sombra de este árbol y se alimentaban de los frutos de este árbol y él no entendía ese sueño, no lo entendía, no entendía ese sueño, entonces llamó a todos los intérpretes y nadie pudo interpretarle ese sueño, entonces llamó a Daniel y cuando le contó el sueño a Daniel, Daniel quedó, dice que quedó como por el curso de una hora. Y luego le dijo, mira mi rey, que ese sueño sea para tu serérico, que no sea para ti, porque ese árbol que tuviste, eres tú, como Dios te ha hecho fuerte, te ha hecho grande, pero también pudiste ver que se fue un árbol de que el árbol tenía que ser cortado a sus ramas, sus juntos iban a ser dispersos y iba a ser echado en tierra. Este, esta visión, este sueño, era para Nabucodonosor porque Nabucodonosor se había llenado de soberbia, creyó que él era fuerte por su propia fuerza y no era así, entonces Daniel le dice, pero mira la raíz que Dios es el Dios todopoderoso y que él da el reino a quien quiere. Dice la Biblia que en un momento estaba Nabucodonosor contemplando todas sus riquezas y comenzó a exaltarse a sí mismo, a decir que todo lo que he construido con la fuerza de mi poder, y en ese mismo momento vino un amor del cielo que le dijo, Nabucodonosor, se te ha quitado el reino. A partir de ahí Nabucodonosor entró en un estado de locura y se le cumplió ese sueño que él tuvo, comenzó a comer pasto como los güeyes, se le dio, se le quitó el corazón de hombre y se le dio un corazón de bestia, comenzó a ducharse o a bañarse con el rocío que caía en el cielo, hasta que dice, hasta que volvió en él nuevamente la cortura y pudo reconocer que solo hay un Dios. Cuando él reconoció que solo hay un Dios, le fue devuelto toda su majestad, toda la autoridad. Así que este sueño que nos enseñaba el hermano, nos da a entender algo, que cuando Dios use nuestras vidas, no vayamos a creernos más de lo que somos, que solamente la gloria le pertenece a él, a nadie más. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios pone reyes, Dios quita reyes, Dios usa a quien él quiera usar, él es Dios. No vayamos por ningún momento a querer llevarnos los aplausos que le corresponden a Dios, a querer llevarnos los alazgos que le corresponden a Dios. Amén. Vamos a servir a Dios. Amén. Vamos a predicar la palabra de Dios. Y cuando Dios comience a usar nuestras vidas, que nosotros podamos levantar la mano al cielo y decir, Señor, esto lo estás haciendo, eres tú. Amén. Yo solo soy un canal, yo solo soy un vaso. Amén. Al cual tú estás usando para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, vamos, hermanos.